Te doy la bienvenida a esta serie de videos sobre el libro 40 días de preparación para su venida. En el día de hoy hablaremos sobre el camino hacia el descubrimiento. La Biblia nos dice en 1 Pedro 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. La Biblia hace constantemente referencia a la palabra camino, que aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y muchas veces esa palabra no está en el contexto de una ruta o una carretera, sino de un estilo de vida, una norma de conducta. En Lucas capítulo 1, versículo 79, por ejemplo, se menciona el camino de la paz. Pablo en 1 Corintios 12, versículo 31, habla de un camino excelente, pero la mejor definición está en Juan capítulo 14, versículo 16, cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Por increíble que parezca, la mayor dificultad que podemos encontrar no es la de descubrir el camino, sino la de permanecer en él durante nuestro recorrido. Y esto no es posible si no trabajamos tres aspectos fundamentales, la oración, la palabra y la testificación. No hay otra vía para la salvación que no sea la gracia de Cristo, y creo que eso está muy claro para nosotros. Pero por lo que muchas veces dejamos preocuparnos es precisamente nuestra conducta. Y no me refiero a lo que comemos o a guardar a los mandamientos, sino a la labor que Dios nos ha encomendado como pueblo elegido. Jesús viene pronto y Dios está llamándonos a una experiencia mucho más elevada con Él, incluso más de la que la mayoría de nosotros haya tenido alguna vez. Y esto no sucederá si no clamamos por el Espíritu, si no ponemos manos a la obra, si no experimentamos el placer de haber ayudado a alguien a descubrir que hay un Salvador que se preocupa por cada uno de nosotros. ¿Quieres prepararte para la segunda venida de Jesús? Para ello, el devocional del día de hoy nos recuerda que no basta con conocer a Jesús, no basta descubrir el camino, necesitamos permanecer en Cristo, perseverar en el camino. Y para ello podemos utilizar las herramientas dejadas por Él. Primero, ora diariamente por el bautismo del Espíritu Santo. Ora por la salvación tuya y la de otras personas. Pide a Dios que te capacite para la obra que Él tiene aquí en la tierra. Segundo, escucha la voz de Dios a través del estudio sistemático de la Biblia. Este es el mapa que te guiará al camino. Y tercero, trabaja por la salvación de los demás. Esfuérzate de tal manera que llegará el momento en que, al igual que Pablo, afirmarás, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Te animo a que pongas en práctica esos consejos. Y no olvides pedir por el Espíritu Santo en tu vida. No hay otra manera de lograrlo. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.